Muy buenas amigos de las redes, yo soy Wendy Santiago. Hoy tenemos cultura con sabrosura, aparte de que mi niño hizo una clase que era de naturales y la encontró en el libro de sociales y una de sociales que la encontró en el libro de lenguaje y una de lenguaje que la encontró en el libro de educación física, pero bueno. Esta no vendría siendo la turbación porque lo bueno fue que encontró la información, ¿verdad? Bueno, vamos a reírnos un poco, pero aquí están los factores de la dinámica de la población. A mí me llamó algo, algo que tiene que ver con la desmoralización de los pueblos, pero también con la caída de la identidad y también con el daño del coeficiente intelectual. Y ustedes me dirán, no, pero ¿y qué tan grave fue lo que encontraste? Yo estoy mirando el libro, observando el libro mientras grabo, porque es importante que ustedes vayan leyendo conmigo, aunque hay mucha distorsión, tanto en esta como en otras explicaciones, pero bueno, miren, ustedes saben que yo no aprendí a leer muy bien, entonces si tengo alguna falla, pues me excusan y yo tengo que irle pasando el dedo porque si no me pierdo, tú sabes que yo o tengo que estar rayandito o pasándole el dedito, bueno, Dios me esté colaborando. Dice, la fecundidad. Cuando las cosas están así en oscurita, pues la tomamos como que ese es el tema, ¿verdad que sí? Es una estimación del número medio de hijos, ¿verdad?, que tendrá una mujer durante su vida. Se mide con la tasa de fecundidad, TF, bueno, eso mismo, tasa de fecundidad, el número por lo que vamos verdaderamente a recibir según un porcentaje en el periodo de vida, que solo tiene en cuenta a las mujeres entre una edad de procrear, es decir, entre 15 y 49. Me detengo. Las mujeres de 15 podrán estar pariendo, pero esa no es su edad para parir. Que la población haya cambiado por la hipersexualización y todo lo que hace nuestro gobierno con la desmoralización y con la no ejecución de lo que son. Las oficinas de acopio en República Dominicana y teniendo lo que es un instituto, así como también un apartado específico de la mujer en vez de tener un ministerio de familia y en el ministerio de familia tener todo regularizado por independiente. De que hayan factores comunes en donde las muchachas de 15 años estén procreando, no es que eso es lo común, porque es a partir de los 22 años en donde el cuerpo se encuentra en la total disposición de gestar. Que ellas salgan a este edad no quiere decir que su cuerpo estén preparados para recibir este impacto. Por eso es que vemos tantas niñas abortando, por eso es que vemos tanto muchacho loco que no fue bien criado, porque imagínese usted, muchacho criando muchacho, pues evidentemente va a entender que tiene un minén en la mano y pues bueno, en qué pudiéramos parar. Y aquí dice, la tasa de fecundidad nos permite saber si está asegurado el reemplazo de una nueva generación por otra. Llámese, que usted sabe que usted creció en un sector y cuando la gente se puso vieja, usted volvió al mucho tiempo, usted era niñito y volvió al mucho tiempo, y ya la gente que estaban vieja que vivían ahí con usted, y cuando digo que estaban vieja, no estoy utilizando esto de forma de peyorativa, porque la misma Biblia dice, bueno, pues joven fui y viejo me he puesto, porque es que la vejez verdaderamente lo que hay es que saberla cargar con dignidad y es algo que nos va a pasar a todos, y bueno, y a mí que ya me está pasando. Entonces dice aquí, para que esto suceda, el valor mínimo tiene que ser, deténganse aquí, que ser 2.1, miren ahí, el punto, déjame acercárselo más, 2.1, hijo por mujer. Mira, yo espero por Dios que esto sea una confusión, porque el medio salió podrío, el medio fue abortado, el medio fue sustituto, el medio pasó por el programa, bueno, ustedes saben que en una ocasión habían dos mujeres, una se le había acostado arriba y dormían en la misma habitación, es hablando del rey Salomón que estoy, y en su ejecución, en el reinado, le tocaba juzgar para poder decidir lo que era mejor, y ambas mujeres discutían y que era su hijo, y Salomón dijo, pues páltanlo y denle la mitad a una y la mitad a otra, y la verdadera mamá, aunque sabía que no iba a estar con ella, dijo, está bien, puede serlo entero a ella, ¿por qué de qué me va a servir medio muchacho? Entonces, volvamos atrás, porque yo le dije que yo casi no aprendí a leer, dice, el valor mínimo tiene que ser, que ser nuevamente 2.1, hijo por mujer. ¿Qué significa el 2.1? Bueno, yo sé que quizás estos porcentajes están aplicados a una regla, pero no hay medios hijos, o tú tienes un hijo o no lo tienes, y en el factor de natalidad y crecimiento, el niño nace o se muere, pero no hay subdivisión fraccionada, no sé qué busca esta fracción aquí. Pero bueno, vamos a creer que es un mensaje encriptado, en donde la generación está pensando una cosa por otra, y vemos que esa es la educación que está viviendo mi nación, República Dominicana. Y entre que discutimos una cosa y la otra, mi mamá siempre me decía que el bruto paga doble, y yo creo que aquí la estamos pagando. ¡Viva la República Dominicana! ¡Dios, patria y libertad!